Yo creo que la mayor parte de los problemas del mundo se solucionarían simplemente sentándote con un té y hablando y con ganas de escuchar. La gente ha perdido la capacidad de escuchar, la gente mientras está hablando la otra persona ya está pensando en lo que va a decir él, no está escuchando lo que está diciendo el otro.